Tengo que acompañarlo Tengo una aquí ¿No ranke? Atrás tuyo Ahí viene el otro Ataselo, 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 el foico ese Mira tíralo, tíralo el flash, tíralo el flash No, 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 mira Todo lo mismo Vamos Guárdalo arriba Buena, buena, buena Dame la coronita Yo quedo campeón, vamos a tomar un día dentro Acá están los otros Están peleando en la loma La casa de mi amiguito Mi casa, mi casa Mi casita No, yo me siento tan Asprys al final, mira, buscando pelea Aquí al frente Ahí Si Pero la casa ¿En serio? Es el de la física Se cagó, se cagó de su madre Vamos a darle a Jeffrey Vamos a darle a Jeffrey Quedan tres Quedan tres Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Aquí, 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 aquí ¿Dónde? Yo voy a buscarlo Ah, ya lo vi, ya lo vi Déjame cogerla Acesoron para allá Ah, está tumbado Ah, está vi, está vi Está vi, está vi Es Spiderman, es Spiderman ¿Pero por qué? ¿Pero por qué somos así? Conmigo, conmigo abajo, amigo ¿Contigo? Sí, está ahí ¿Eh? ¡No! ¿Cómo me ha dejado pegarme y bailarle? ¡Qué fucking tryhard show, papi! ¡Cacho! Vamos a ver si no sale otro más así ¡Gracias!